Nova Satori Una joven y disciplinada nación, Nova Satori es un miembro de alto rango de la Policía Militar Global. Su trabajo consiste en asegurarse de que los oficiales de la Crete Sur, sigue las normas y reglamentos, además de que mantenga su comportamiento durante su tiempo libre. Mantiene especialmente vigilada el vecino a Tata a causa de su joven impulsiva líder, Dani Escaplina. Días y días de tensión entre Nova y Dana, son a causa de sustentamiento de diferentes actitudes. Al principio de la segunda serie Nova termina poniendo en prisión a Dana bajo el cargo de conducta inapropiada y más tarde hace lo mismo con Bob y Grant por iniciar una pelea con un ciudadano local. Cuando Zorklin es capturado y se encuentra en el hospital, es Nova quien es puesta a cargo de averiguar todos sus conocimientos sobre los invasores.